Ya sabéis que en este canal no escatimamos en calidad Así que, ya vamos Si lo llevas a ver, no vuelvo a Barcelona De vuelta a la city ¿Recordáis todo el follón que os dije ayer, de los actos, de los vandalistas, etc? Pues, esos de los containers quemados, ese es el rastro que deja De vuelta a la city, pero por 24 horas Mañana me vuelvo a ir Hostia, vaya mascarilla Sí, pero te me quedo una mica gran, eh? Mira, amb lo bonic que te l'ha afecté, perquè el miris Gracias Se había quedado con Alex para tomar un café Y para darle la ensaimada Por cierto, mallorquines, no me digáis nada de la ensaimada La compré en el aeropuerto, última hora Seguro que hay mejores Y voy y me olvido la ensaimada ¡Qué guapa la adiadora! Necesito que me creces tú, vivo, el 70-200 ¿Lo tienes? Bueno, 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 bueno De vuelta a la chita A la chita A la ciudad A la ciudad A la ciudad A la city ¿Veis? Una ensaimada Dos ensaimadas Luego te la doy, Alex Hoy es un día Hoy es un día triste Tengo que devolver La Specialized Me quedo sin No lo quiles ni de coña Todos a seguir a Edu Luque En Instagram Por esta acción De solidaridad Solidaridad conmigo ¡Novedades! Ah La he encontrado Hostia, no He dejado la sudadera La full blanca En Mallorca Jordi Disfruta De la sudadera Una novedad Que me va a sacar Un peso de encima Es que Las gorras Y sudaderas ETC Van a ser distribuidas Directamente Desde Empiric Así Me quito Una cosa más De mi día a día Que la verdad Me ocupaba mucho tiempo Y ellos lo pueden gestionar mejor Porque cuando yo por ejemplo estoy en Mallorca Desactivo la tienda Cuando me voy de viaje Desactivo la tienda Cuando estoy Que no puedo hacer Cuando estoy en Cambrils Desactivo la tienda Ya que los envíos son 24 horas Y no quiero que el envío se retrase Así que Todo Va a ser gestionado a través de Empiric ¡Mierda! Hoy va a haber dos unboxings Este Y a la tarde hay otro Porque hay paquetes en Empiric Que no he recogido ahora Pero ahora volvemos Que ganas tenía De volver a Barcelona Pero ha sido llegar Y con lo de esta mañana Que ganas de volverme A ir Esto me lo he comprado yo Sé lo que es Bolsita gravelera Se la colocamos Ok Básicamente la adquisición de esta bolsa Es para llevar Todas mis camaritas El teléfono El dinero Bueno Siempre voy muy cargado Con el mallot Llevo una gravel Así que Con la gravel está permitido ir Con bolsita Así que Punto a favor de la gravel Decimos que me quiero llevar La La Insta 360 Para adentro Que me quiero llevar El palo El palo De la Insta 360 Pues Pues no cabe Para adentro Pero Un poco sobresalido Que me quiero llevar Otro día también La GoPro Para adentro Iphone Para adentro Y Perfecto Encima es waterproof Así que De lujo Vuelvo para allí Y sobre todo Un aspecto Que quiero mejorar En En mis vídeos Es Que seguramente Aquí cabe El DJI Mavic Mini 2 Es una próxima adquisición Que quiero hacer Para mis vídeos En salida de gravel Llevarlo Aquí dentro Entonces Yo creo que Nunca llevaré Dos GoPros O dos Insta 360 Así que llevaré Una de ellas Pensad que el DJI Mini Es más pequeño Que el Mavic Air Que yo tengo Pero Mavic Air Para adentro Mando del Mavic Air Para adentro Insta 360 Para adentro Teléfono Para ir a parte de delante Para adentro Ya tengo mi Audiovisual Para cuando salga en bici O hago una tirada larga En gravel O bueno Ya sabéis que en este canal No escatimamos En calidad Así que Tendremos más calidad Ok Y hablando de Cosas de gravel Tenéis Que ir ya A hacer follow A A Pep Sánchez No sé si conocéis A Pep Sánchez Iron Triax Se está pegando Una ruta Espectacular En gravel Está Que poca justicia Hacer los vídeos Hostia Ahí abajo del todo Ha empezado el puerto Y en el mar Todo el barranco De Guayadeque Que envidia Pep Mirad esto Ruta a través De las Islas Canarias Trail Gravel Road Granguanche.com Por lo que veo aquí El 10 de abril Hay una carrera Es para pegarse un tiro De verdad 10 puntos Para el Mini Countryman Dos bicis Una la saca la rueda Pero la Specialized Ha entrado Que es la primera que ha entrado Sin desmontar Chapo eh Muy bien Me despido de la creo Me da pena esto De verdad Esto si que me da pena Tú mismo Han sido Tres semanas O dos semanitas Al final Yo creo Bueno La verdad es aprovechado Sí pero no hemos hecho El vídeo de Comparando esto Con esto Hasta el junio Ah pues tenemos tiempo Lo volvemos a hacer Que quede registrado Que quede registrado Cuando venga buen tiempo Hacemos Remember Vale Que la he dejado limpita eh Hostia Es verdad el cabrón Chao Wasabi Me he quedado sin bicis Ni una Ni la otra La Chinelli Que retocar Cuatro cosas De los cambios Y la Specialized Pues ya está Se ha acabado el periodo de prueba Pero ya habéis oído a Pablo Volverá Queda pendiente el vídeo aquel De saliendo un día Con la Chinelli Y un día con la Specialized Con motorcito Para comparar Un poquito Métricas de Cosas Siempre he pensado Que los parkings Tienen un convenio Con Con mecánicos De los que arreglan Chapa y pintura Siempre lo he crecido Pero ha sido el servicio más rápido De la historia Es como un niño pequeño Es esto Tienes otro aquí Ahora Carajo cabrón Ahora Y ahora Esto es para subir y bajar el asiento Vale, vale, vale Es para la distancia No Para subir y bajar Y para adelante detrás otro Te pongo la silla de bebé Estoy en la pic Y cuando lo muevo Me doy cuenta de todo día Hace clop, clop Hay algo ¿Es grande? Sí Oye aquí no nos quitará el coche La grúa A ver, los abogados de internet Desde la grúa de internet Aquí no No, no No, no Espera que voy a poner etiqueta Ponla, ponla Tengo, tengo Que no se paga Ah, no, sí Zona verde, sí Zona azul gratis Zona verde 50 centimos de sogas Vale más que mi moto Ya tengo una grabación Y tengo que hacer fotos Y necesitaba esa Sí Ah, sí 70 200 4.0 F4 no podía Todo no puede ser Parece un poco como de bazoca Mira, vamos a hacer una prueba ahora aquí Lo suyo es que me vean con este Lejos Y hago con este Adiós Venga, adiós No, no Recto es Ahí Me acabo de zampar dos croissants 70 Tira a tu izquierda Ahí está 200 Te sientes muy paparazzi con este Cuando meto 200 Me tengo que ir Es que mola mucho Vaya planazo Joder Joder Merci por Mañana Como vuelvo tarde al aeropuerto Cuando puedas Mañana De vuelta al aeropuerto Te lo traigo Qué grande el Edo Ahora paras El Bugatti o en el Lambo Tengo unas ensayimas aquí Pucubre y una ensayima de yo Funtrucet Que las dos son de regalo No me compré ninguna para mí Ah, para llevarla Por si la quiero llevar Como si fuera una mochila bandolera Como un Como un Como un auténtico MDLR Ah ¿Hasta dónde? ¿Ese cuál es? 35 máximo Vale, pues ahora estáis viendo Que está muy lejos todo Me voy a ir yo Me voy para allá A lo que tú me digas Recto Vale, cambio Así como se rompe luego Le he pegado Ya lo sé No me vas Pues mira No está Es inscripción No 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 Gracias.